Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque periodista Sergio Herbas, periodista de Offsider, pues daba la primicia. ¿Cuál primicia? Bueno, básicamente, según este periodista Real Madrid ya tiene un principio de acuerdo con él, quien es él, Davis, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, que termina contrato en 2025. En 2024, si no renueva, el Bayern se estaría pensando en seriamente su venta, serían 4.40 millones. Ojalá, 40 millones. El Bayern me imagino que estaría un poquito más para arriba para intentar sacar 50 por un jugador que termina un año de contrato. Es un poco lo que va a intentar que ocurra. Ojalá, es verdad que sería un jugador espectacular para nosotros. Davis es un chaval, vamos, físicamente brutal, joven, algo que encanta por el Real Madrid. Solo hay que ver los demás fichajes que hemos hecho también. Y Davis sería algo bastante increíble. La verdad es que sí le suena a veces, pero no tanto como Mendy. Que Mendy es una locura ya con las lesiones, ¿no? Eso ya sería algo exagerado. Encima es peor que Davis. Así que, oye, sería un fichaje espectacular. Veremos. Vamos.